Percoce, mol y percoce Percoce, mol y percoce Percoce, mol y percoce Ustedes no tienen dinero, eso yo lo sé Percoce, mol y percoce Percoce, mol y percoce Percoce, mol y percoce Ustedes no tienen mujeres, también yo lo sé Tenemos la mol y, que no pone funny Bajaron dos perlas queriendo venir, se le tapamos a Yoni Yo no soy tu homie, no te conozco, I'm sorry Tu mujer me visita, la grabo chupando la sopa a la story Percoce, par de sopes me busqué Los cotomos riquitos, la piden por internet Se la mandamos disfrazada en caja de parche El dinero me llega, por caribe free Atrás de la menta bajan par de mini Hacen su tijera y aman los bimbines Tenemos la barita en los padrino de Timmy Ella me paga en cabaña, tú la llevas al cine Atrás de la menta bajan par de mini Hacen su tijera y aman los bimbines Tenemos la barita en los padrino de Timmy Ella me paga en cabaña, tú la llevas al cine Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Ustedes no tienen dinero, eso yo lo sé Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Ustedes no tienen mujeres, también yo lo sé Sustancia prohibida, incurable como el SIDA Emprende la huida, pana, si quiere tu vida Repartiendo como FedEx en la avenida La vaina que te baja el dolor, te da pa' comida Es lo que hacemos día a día, riegamos el pellejo Par de cifras y carias pa'l banco, no me quejo Las que lo han visto dicen, blanquito, que vive lejos Cuando le doy con el chipote, cojeando la dejo Ustedes no tienen dinero, eso yo lo sé Ustedes no tienen mujeres, también yo lo sé Tienen un flow de vaqueros, de lejos se ven De lejos se ven, de lejos se ven Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Ustedes no tienen dinero, eso yo lo sé Percoce, moly percoce Percoce, moly percoce Percoce, Percoce, Molly Percoce Ustedes no tienen mujeres, también yo lo sé Manuelito, Mundito High Class Danny Armoni, Paco Fish Dime Giovanni, Iván González The Beat Broker Dime Giovanni, Paco Fish